¿Qué pasa majos? ¿Cómo estáis? Ya tenemos el primer once frente al FC Barcelona y es que Ancelotti va a apostar por un once revolucionario en el sentido de que no van a estar ni Luka Modric ni Toni Kroos por primera vez, pero sí con el rombo. Vamos a tener a Courtois, vamos a tener a Carvajal, Militao, Alaba y Ferramendi en la defensa. Centro del campo para Chua Meni, Kamavingui y Fede Valverde, más luego un ataque formado por Vinicius Rodrigo y por supuesto Jude Bellingham. Bueno, estoy deseando ver el partido porque además hoy es un poquito más temprano, así que vamos a tener la oportunidad de verlo. Seguramente va a ser una gozada porque va a ser un partido espectacular. Esperemos que el Madrid no juegue con demasiada intensidad. No vaya a ser que a Xavi le explote la cabeza, pero bueno, es una broma, lo siento mucho, pero creo que el Madrid como tenga la oportunidad les va a pasar por encima. Y ojo porque este clásico lógicamente va a servir de alguna manera de termómetro para medir la temperatura de cómo está todo este tema que no es desde luego menor. Cualquiera de los dos que hoy salga victorioso, dejadme que os diga que va a tener muy buenas sensaciones de cara a la temporada. Y en este caso el Real Madrid si consigue vengarse del amistoso del año pasado, pues obviamente creo que va a ser una diferencia bastante abismal. Teniendo en cuenta que vamos a empezar con unas sensaciones increíbles y sobre todo porque tendremos en cuenta que aún no ha llegado Mbappé. Cuando llegue Mbappé los aplastamos literalmente. Así que bueno, pues en ese sentido muy, muy, muy contento con este once. Vamos a ver si efectivamente nos corresponde y hacemos un buen partido y lógicamente nos vemos en el siguiente frente a Juventus ya con una victoria frente al Barça que de alguna manera como que sabe mejor, ¿verdad? No es lo mismo ganarte a un Arsenal, ganarte a un Milan, ganarte a un quien sea, sino es obviamente frente al FC Barcelona que es contra el que realmente quieres apretar las clavijas. Así que bueno, que disfrutéis del partido. Yo seguramente o bien hago ya resumen postpartido o por el contrario os veo ya mañana, que sabéis que me levanto muy pronto, con lo cual probablemente a lo mejor os veo ya de madrugada, ¿vale? Así que aguantad, ve del partido, disfrutad, que va a ser la caña y tenemos mucho, mucho, mucho que analizar y de lo que hablar, por supuesto.